Música Me encuentro con la candidata a diputada federal por parte del Partido Revolucionario Institucional en este Distrito 03, Carla Victoria Martínez Gallegos, muchos de ustedes desde luego ya la conocen en sus visitas que he realizado de manera personal, reuniones grupales y también a través de entrevistas con este medio de comunicación para que nos platiques cómo cierras campaña, cómo consideras que has avanzado en este proceso de proselitismo que está a punto de finalizar Hola, ¿qué tal? ¿cómo están a todos? Y pues decirte que muy contenta, muy contenta por el recibimiento que he tenido por el acercamiento que he tenido con todas las personas y pues la verdad con candidatos que vamos a ir al triunfo este 1 de julio ¿Consideras que la gente sí te ha estado respondiendo últimamente? Porque en un principio la situación siempre es difícil para cualquier candidato Sí, mira, lo he comentado siempre, a mí el tema social que es mi bandera, el asilo de ancianos me ha abierto las puertas en todo mi distrito en cada uno de los municipios cuando yo contaba que era la primera vez que participaba y que mi trabajo ha sido más social la gente es ahí a donde se sensibiliza. Hoy necesitamos políticos más cercanos, hoy necesitamos políticos más comprometidos y créeme que en Carla Martínez está Las propuestas sí se han estado enriqueciendo con las peticiones de los ciudadanos Así es, como lo dije, muchas veces me preguntaban dónde están tus propuestas, lo dije desde el principio mis propuestas serán las necesidades de todos mis municipios y así fue y así lo hice ¿Por dónde estará Carla Martínez estos últimos días o horas de campaña, martes y miércoles? Martes y miércoles, estaré acompañando a mis candidatos porque pues bueno, he venido trabajando con ellos para ellos dos meses, para mí tres meses y hemos hecho un buen trabajo, un buen equipo y estaremos en Guayapan hoy en la tarde, mañana estaremos en Cuetzalán donde créeme que nos han recibido maravilloso venimos a dignificar Cuetzalán también y es en la Junta Auxiliar de Zacatipan estaremos acompañados de nuestra senadora Ciclali Ceja, nuestra candidata al Senado muy contentos porque me ha brindado en todo momento su ayuda estoy agradecida, no nada más con ella, sino con todos mis candidatos porque han estado conmigo, el doctor Doher, Ciclali, Lastiri, siempre apoyándome el viernes pasado estuve también con nuestro candidato a la presidencia, Pepe Mir y pues me siento muy agradecida con todos ellos por la tarde estaré en Chinatla y en la noche cerraré campaña ya aquí en mi ciudad, en Teciutlán Algo más que nos quieras puntualizar ya para cerrar la invitación a todos los electores de este distrito 03 con cabecera en Teciutlán Así es, pues mira, decirte que este primero de julio pues voten por Carla Martínez que Carla Martínez viene a trabajar, que es una mujer comprometida, es una mujer que viene a luchar por las necesidades, que seré una diputada de los municipios, del pueblo no una diputada nada más en la Cámara Hoy necesitamos a los políticos, a los diputados, a los presidentes que vengan a trabajar realmente por los ciudadanos Yo soy Carla Martínez y quiero de verdad trabajar para todos ustedes que este primero de julio todo PRI, de verdad, denos ese voto de confianza Gracias 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 Gracias